a mí me encantan los escape rooms ya sabéis estas salas donde te encierran y tienes una hora para encontrar las pistas necesarias para salir vale muy bien pero porque os estoy hablando de escape rooms yo soy sandra y estoy haciendo el doctorado en el idivell y en mi trabajo me dedico a encontrar pistas como si trabajas en un escape room imaginaos que un día os levantáis y os encontráis fatal y como es lógico vais al médico pero no logra averiguar qué os está pasando así que vais de aquí para allá y de allá para aquí hablando con muchos profesionales y haciéndoos un montón de pruebas para intentar averiguar qué os pasa pero no hay manera esto es lo que le sucede a la mayoría de personas con enfermedades raras normalmente pasan más de cuatro años dando vueltas como si fueran peonzas hasta que por fin consiguen diagnosticarlas que mal no pero a que sería perfecto poder diagnosticar a estas personas con sólo un análisis de sangre sería mucho más barato y mucho mejor para estas personas pues esto es lo que hago yo en el laboratorio y como lo hago si hay tantas enfermedades parecidas pues buscando pistas en la sangre a estas pistas las llamamos biomarcadores y son moléculas que se encuentran sólo en las sangres de pacientes con una enfermedad rara concreta aunque nada es blanco o negro y normalmente las diferencias entre enfermedades están en los niveles de estas moléculas en su sangre es como jugar a las siete diferencias pero en vez de usar dos dibujos parecidos usaríamos las sangres de pacientes con una enfermedad rara concreta y pacientes con otras enfermedades y las compararíamos para ver qué cosas cambian y por qué deberían interesados las enfermedades raras pues primero porque son muy interesantes y diversas desde algunos tipos de cáncer a enfermedades neurológicas y segundo porque aunque individualmente son poco frecuentes cuando las juntamos todas tenemos más de tres millones de españoles con una enfermedad rara es como si toda la área metropolitana de barcelona estuviese enferma particularmente y estudio una enfermedad rara que tiene un nombre un pelín complicado linfangioleiomiomatosis lam para los amigos donde debido a una mutación aparecen quistes en los pulmones solamente en mujeres dándoles problemas respiratorios pero claro hay un montón de enfermedades pulmonares que dan problemas respiratorios es por eso por lo que yo tengo que encontrar las pistas concretas que me permitan diferenciar lam de otras enfermedades pulmonares parecidas y así poder avanzar en el escape room además como sólo tiene lam una de cada 250 mil personas es muy difícil conseguir datos y dinero para investigar es por eso por lo que en la mayoría de enfermedades raras como lam son imprescindibles las asociaciones de pacientes que recaudan dinero para investigar mejores terapias y también para encontrar estas pistas necesarias para acelerar su diagnóstico y así salir antes del escape room y si a vosotros os gustan los escape rooms tanto como a mí podéis jugar a lidi escape el escape room online de lidi bell mientras yo me vuelvo al laboratorio a buscar más pistas y y y y y y